Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados y os voy a comentar también algunas cosas que estamos haciendo para preparar los robots y la estrategia GridDA Aquí por ejemplo estamos sacando datos de KuCoin y ya KuCoin no me gusta tanto, os lo voy a explicar por qué, por el tema de los precios Muy bien, vamos a ir en detalle en el análisis del precio de Bitcoin y parece que sí que está formando el canal que comentábamos en el vídeo de ayer y está rebotando el precio y quiere subir, quiere subir, ahora vamos a ver cuando hablan los mercados americanos de Estados Unidos ¿Cómo reacciona el precio de Bitcoin? PepeCoin, outperform Bitcoin en social media, no me lo creo, pero bueno Total, yo estoy en corto en PepeCoin, he hecho un trade pequeño de 12% y no lo he puesto en el grupo de Telegram pero ya sabéis que voy actualizando todo en el grupo privado de Transcend Money, voy actualizando todos los trades que estoy haciendo y cuando pongo un grid, ahora en unos momentos pondré el grid que he puesto nuevo para PepeCoin Vale, entonces para mí seguimos alcistas y a corto plazo, que podemos ir a buscar más liquidez, puede ser Ahora ya yo diría que hemos formado esta línea de tendencia, que sí, que dicen que no hay que poner líneas que no sean horizontales pero bueno, aquí hay una línea de tendencia yo creo bastante interesante, que se está formando y que puede generar también un tipo de soporte Aparte tenemos todas estas líneas de soporte que comentamos en el vídeo de ayer y para mí, pues el precio sigue alcista, aunque vaya a buscar liquidez donde sea aunque vaya a buscar liquidez al primer punto que tendríamos aquí, todos estos puntos de aquí básicamente a los 26.700, a los 26.500 o a los 26.200 o incluso un poco más bajo a los 26 algunos ya sabemos que todavía están las cabezas los 25, 22, 23.000 pero yo creo que ya ahora en cualquier momento puede girar el sentimiento porque fijaos que hemos roto esta resistencia, que es bastante fuerte si el precio de Bitcoin consigue rebotar aquí, puede que haga un intento para ir a buscar el siguiente soporte a los 28.000, incluso diría 28.200 y este de aquí ya a los 400 y no nos sorprenda a nadie que pegue aquí un pelotazo para ir a buscar la zona alta va a tener suficiente fuerza y ya no necesita ir a buscar los 25 pues eso siempre puede pasar, ya sabemos que los mercados de cripto pueden sorprender ya sea bien por el mercado cripto o por bien alguna noticia que salga de Estados Unidos que parece que no es muy pro cripto entonces por eso yo estoy utilizando la estrategia de GRID si me preguntáis yo que si con estrategia tradicional yo lo que haría cada vez que baje a un soporte comprar en spot y si estáis probando en apalancados yo pondría longs en todos estos soportes que he comentado y para todos los que estéis empezando si estáis en mercados apalancados que sepáis que en la descripción del vídeo tengo un link por si queréis hacer videoconferencia conmigo y además tenéis el grupo de Telegram y Discord que también lo tenéis en la descripción del vídeo, los links y yo lo que haría siempre es tener un pequeño presupuesto mensual el cual estás dispuesto a perder y entonces aprendes es como una inversión para hacer trading porque al final vamos a aprender ingeniería vamos a aprender medicina vamos a aprender cualquier cosa a la universidad y tenemos que pagarla, ¿no? pues yo lo haría igual un poco que para aprender a hacer trading hay que hacer trades básicamente y hay que tener un presupuesto para ello entonces yo ahora mismo estoy utilizando KuCoin que ya no me gusta tanto y BitGet que cada vez me gusta más que le vamos a hacer y bueno, ahora mismo en KuCoin ya sabéis que tengo un trade de Bitcoin a 1300 de mercado un 3% de beneficio ahora mismo mi target, ya sabéis que tengo protegido en grid este long con posiciones más abajo y después tengo un take profit a los 28.426 y ya os diré si lo saco o no lo saco este stop loss y lo que, perdón, stop loss no, take profit y lo que voy a hacer es subir un stop loss a positivo, ¿vale? para así que si el precio sigue subiendo que pueda ir recogiendo beneficios y subiendo el stop loss no recogiendo beneficios pero ir subiendo el stop loss y recoger beneficios solo cuando baje el precio no, si sigue subiendo, ¿vale? porque existe para mí la posibilidad de que el precio se vaya a los 30.000 yendo a buscar liquidez o no ya lo veremos por eso es que tengo protegido este trade con posiciones long más abajo hasta los 23.150 muy bien entonces con esto ya tenemos lo del precio de Bitcoin si queréis abrir una cuenta en Kucoin o BitGet tenéis en la descripción del vídeo los links para abrir una cuenta con el link de la comunidad de Transcend Money a mí me encanta Bybit pero Bybit hará puesto el KYC y pues yo ya no utilizo Bybit pero lo he hecho a faltar lo que pasa es que no quiero hacer KYC por lo tanto ahora mismo estoy en BitGet y Kucoin y a lo mejor voy a probar otros exchanges pero de momento BitGet es el que me gusta más y en BitGet tengo short para Pepecoin y aquí es lo que os he explicado el otro día que tengo el grid estos rojos son entradas en short para Pepecoin ahora mismo estoy fuera he salido con un beneficio en 12% y ahora mismo el precio está en esta posición y cuando llegue a esta de aquí me entrará en short y por eso me gusta BitGet porque BitGet te pone todas las entradas que tengas por ejemplo tengo 30 entradas y me las pone absolutamente todas y eso me encanta en cambio en Kucoin no te ponen todas las entradas solo las órdenes abiertas solo la primera y conforme te vayan entrando te van enseñando las siguientes pero a mí me gusta verlo así porque fijaos si entro en esta posición me liquidan más o menos aquí pero ya entro en otra posición y con ello en vez de que me liquiden a un 8% aproximadamente de mercado porque estoy a 10x pues el precio tiene que subir un 35% para que me liquiden eso sí voy entrando en el capital en vez de poner aquí 300 dólares los he puesto repartidos en todas estas posiciones así que de hecho cuanto más suba más entro y más probabilidades de que baje el precio ¿verdad? por cuanto más rápido suba vale y eso es un poco como tengo yo la situación ahora mismo y lo que os quería comentar es eso que estamos ahora haciendo diferentes pruebas con software y fijaos por ejemplo este es un websocken para los que lo sepáis básicamente está conectado al exchange de Kucoin y aquí nos da las órdenes que están entrando ¿vale? y entonces no me gusta porque no sale como tendría que salir porque si me voy a Kucoin este es Kucoin XBT Perpetual USDT claro ahora lo que estoy pensando es que en spot puede ser un poco diferente por eso tengo que todavía hacer pruebas pero bueno lo que estamos haciendo básicamente es que fijaos hay tres tipos de precio hay el precio del último trade el mark price que es uno que hace el exchange con unos promedios y el índice el índice básicamente es el el índice tendría que hacerse con todos los exchanges ¿no? todas las casas de cambio y fijaos que hay pequeñas diferencias y si lo abro podemos ver donde está el libro de órdenes y además las últimas las últimas órdenes bueno tengo el ordenador a toda castaña haciendo un montón de cosas y no me lo abrirá aparte que internet me va lento aparentemente pero bueno básicamente lo que quería comentar es eso que fijaos aquí está el índice ¿vale? cuando se ha actualizado y el precio aquí está el mark price y fijaos que son exactamente iguales y aquí son un poco diferentes por lo tanto no me gusta hago voy a probar con BitGet mañana si me da tiempo y os voy informando porque quiero ver eso cuando hay diferencias de precio importantes y además que de manera automática me pueda poner el grid de A que claro a mano pues 30 órdenes es un un poco follón ¿no? y esa es un poco la estrategia y como veo yo los mercados claro lo fácil es poner órdenes normales y grandes lo único que claro haciendo eso pues hay más riesgo de liquidación que no quiero decir que sea malo por ejemplo si ponemos un long ya me estoy enrollando en el vídeo hoy pero bueno es que como llevo todo el día haciendo trades total que por ejemplo si ponemos aquí un long ¿vale? imaginaos que por ejemplo lo ponemos a un 2% y el take profit aquí pues podría ser una posición pones 300 dólares entras a 3.000 al mercado y tienes puedes elegir entre un 1% que te vaya en la contra o un 2% que eso a 10x sería un stop loss a 10 o 20% de capital invertido y aquí en la subida el take profit sería a los un 60% ¿vale? tendríamos que esperar que el precio bajara y entonces entraría y por ejemplo para BitGet es muy sencillo si os vais a futuros es USDTM Futures y además esto también me gusta mucho de BitGet que tiene una cuenta demo que en la cuenta demo básicamente tenéis dinero virtual que no es real vuestro y podéis hacer pruebas 3.000 dólares aquí que podéis hacer pruebas ¿vale? eso me gusta mucho de BitGet que tenga esa simulación para hacer prácticas y después se puede entrar directamente con dinero de cripto vuestro bueno no sé qué pasa ahora a ver si lo conseguimos ¿vale? y entonces simplemente pues se viene aquí con mucho cuidado a que leverage estás por ejemplo yo ahora me voy a PPCoin que yo estoy bajista en PPCoin y pues podemos ponerle aquí los shorts PPCoin que fijaos ya ha bajado un 7% y entonces aquí básicamente se pondría el precio en el que se quiere entrar y aquí puedes elegir entre 3 opciones cantidad coste y valor nominal cantidad de PPs coste es básicamente cuánto dinero quieres poner y valor nominal es con cuánto vas a entrar al mercado por ejemplo si entras aquí con 100 dólares entras en mercado a 10x con 1000 dólares y simplemente vender short o long y aquí le dices dónde quieres el stop loss y el take profit a qué nivel bueno lo vamos a dejar aquí yo tengo entrada a los 17 500 fijaos qué caída más bestia que ha hecho yo he salido en 12% y vamos a ver cómo evoluciona el mercado ahora cuando abra el mercado de Estados Unidos súper emocionante porque ya sabemos que cripto puede girarse en cualquier momento y pegar un movimiento que deja todo el mundo con FOMO o con Fear of Missing Out o asustados básicamente entonces hay que estar dentro del mercado para hacer dinero está claro si no estás en una posición no se puede hacer dinero por eso yo os recomiendo que pongáis que empecéis a probar con poco capital y poco a poco ir incrementando ya no me enrollo más muchísima suerte a todos con vuestros trades salud amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo